Dueño de tu corazón, quiero vivir navegar, confundir la sed de mar y llevar al lugar donde un sueño brillas. Brillando la luna, la arena y el mar, y un colchón de estrellas en la inmensidad, con su luz eterna nos coronará, y mojando al tiempo la noche ideal. Y vos, y yo, mirándonos dentro de la lluvia, y mojando nuestras almas, bailando, asimilar, así que ya no estoy, que voy volando. Dueño de tu corazón, quiero vivir navegar, confundir la sed de mar, y llegar al lugar donde un sueño brillas. Brillando la luna, la arena y el mar, y un colchón de estrellas en la inmensidad, con su luz eterna nos coronará, y mojando al tiempo la noche ideal. Y vos, y yo, mirándonos dentro de la lluvia, y mojando las almas, bailando, asimilar, 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 asimilar. Y vos, y yo, mirándonos dentro de la lluvia, y mojando las almas, bailando, asimilar, 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 asim ¡Suscríbete al canal!